John, están parando en la 30, ten cuidado, que tú siempre estás fumado con los cristales pinteaos, te amo, que Dios te bendiga, ten cuidado. Si me gano un Grammy, luce cenicero, muchos enemigos por culpa de ser sincero, lea mis corillos, no son traicioneros, aquí nadie chotea, que nos maten primero, antes era ratero, ahora soy trapero, mi vida cambió por culpa del dinero, yo siempre fui feliz, eso no es lo que quiero, mentira cabrón, si es lo que quiere el mundo entero, chavos y mujeres, fama y placeres, donde quiera que voy, todo el mundo me quiere, yo no he cambiado, cambiaron ustedes, yo sigo siendo el mismo, ahora con los poderes, confía en quien tú eres, mi maíz me lo decía, cuídate de la envidia y de la hipocresía, y de los policías, porque siempre estoy fumado, si me gano un Grammy, mi familia enloquece, si no me lo gano, le robo uno a calle 13, hablan de mí, palabrazo ese, Grammy pa' John Z, él no se lo merece, quieren que tropiece, yo quiero verlos bien, por eso me llueve, billetes de 100, yo no juzgo a nadie, yo no soy quien, por eso me bendice Dios y a los míos también, mi pai me dijo, no te la eches, no confía en cualquiera, que la mano te estreche, a no mirar pa'l lado, que el tiempo aproveche, que el que está pendiente al bicho, lo que busca es leche, no hay puta que me fleche, mi maíz me lo decía, cuídate de la envidia y de la hipocresía, de la D y la CIA, porque siempre estoy fumado, casualidad, con los cristales tintiaos, 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 porque siempre estoy fumado, casualidad, con los cristales tintiaos, casualidad, con los cristales tintiaos, casualidad, con los cristales tintiaos, porque siempre estoy fumado, Si me, loco mil y real, de álbum C-casoleao, con los cristales tinteao Porque siempre estoy fumao C-casoleao, con los cristales tinteao Porque siempre estoy fumao